Justo que estoy hablando de Virgo, voy a hacer esta lectura, ¿no? Virgo, para vos también, ¿no? Esta luna llena que hubo el 24, son 15 días de iluminación de tu personalidad, de tu cuerpo, de tu cuidado físico, de tu higiene, sobre todo de cómo te manejas en el mundo para con los demás, ¿no? Como una proyección. Horóscopo para Virgo, solo tarot. ¿Qué viene para Virgo? Futuro cercano. ¿Qué viene para Virgo? Futuro cercano. A ver, cinco cartas. ¿Qué viene para Virgo? Futuro cercano. Cinco cartas. Mirá, la ley, ¿viste? ¡Epa! Yo creo que este mensaje, a veces se repite, ¿viste? Cuando el signo no cambia, no hace nada, o todavía no sucedió, porque como es futuro cercano, futuro cercano es hasta casi tres meses. Entonces, a veces salen mensajes similares porque el signo no ha modificado nada, ¿no? O sigue igual o no ha cambiado nada. Mirá, dice ley, aclaraciones, constancia, amistad y amor. Entonces, amigos, acá, ¿ustedes tienen problemas legales? Si no son problemas legales, son problemas ilegales. A veces puede ser la policía, a veces puede ser abogados, a veces puede ser gente que trabaja con normas, ¿no? Bueno, se aclara un tema en este ámbito. Si no, puede ser gente de Libra también, ¿no? Vos, de todas maneras, se te aclara un tema de papeles. Puede ser, o sea, tenés que revisar un contrato. Muchas veces la ley a veces simboliza papeles, contratos, firmas, todo lo que tenga que ver con algo que sea legal o no, digamos, ¿no? Bueno, en este caso se te va a aclarar un tema. Y como te dije, vos, firme, constante. Así es como te veo. La regadera con el ancla encima, ¿no? Y a la vez también, Virgo, con el amor te veo firme y constante, ¿eh? Dice, amistad y amor. Virgo, si estás solo sola, fíjate a tus amigos, porque ahí podés conocer el amigo de un amigo, la amiga de una amiga, ¿no? Ahí. Si no, también te enterás sobre un chisme, sobre la vida sentimental de un amigo, de una amiga. Esto es posible. Alguna cosita, ¿viste? A veces el tarot cuenta chismes también de las personas. Bueno, y tenemos la carta de la laboriosidad y de la vela que está apagada. Es que siento que por momentos, como si fuese que perdés la voluntad y la energía de continuar, y por momentos la retomas, ¿me entendés? Esto es lo que yo siento que es la sensación que me da. Entonces vos, estos próximos días, te veo tratando de no darte por vencida. El tema del trabajo, por ahí te desgana por momentos, ¿no? Pero, con respecto a los amigos y al amor, yo te veo que no te vas a dar por vencida a tus vínculos, ¿no? Como si fuese que los próximos días vas a estar muy enfocada en los vínculos. Todos los vínculos que tengas. Labor y desconcierto es lo único que me preocupa. Si tenés algún hobby, por ejemplo, acá en Argentina, está tan complicado que la mayoría de la gente, todos tenemos dos trabajos, ¿no? El segundo trabajo, bueno, en otros países también la gente tiene dos trabajos, vamos a decir la verdad. El segundo trabajo, el trabajo menos importante, ese puede ser que te esté haciendo como ruidito, ¿me entendés? O que no lo quieras hacer más, o que quieras tomarte un pequeño break, ¿viste? Pero tal vez es para darle más tiempo a las amistades, para darle más tiempo a tu vínculo. Es que los que están solos o solas, sobre todo, hay que tener tiempo para alimentar el vínculo. La persona se te va con otro, se te aburre. Dice, ah, no le interesa, chau, ¿entendés? Entonces te veo como haciendo un espacio para los amigos, para el amor. Te voy a sacar cinco cartas, Virgo. Coméntenme si les resuena, amigos, los que están en el chat, coméntenme. Cinco cartas para Virgo. Bueno, Virgo, acá ya tenemos un hombre importante, ¿viste? Varios hombres salen. Mirá, si sos hombre Virgo, te veo... ¿Ves? Poniéndote las pilas, definitivamente. O el hombre de la cuestión. Tenemos una tentación muy reciente. Tenemos alguien que te puede haber tentado fuertemente. Tenemos alguien que te puede haber provocado. Tenemos alguien que, viste, ahí una sensación de, si estás en un vínculo serio, cerrado, querer haber estado con alguien. Posiblemente algunos, puede ser que hayan tenido un tema, ¿no? Mismo si se han divorciado, algún tema así. Te veo recientemente una seria tentación. Acá, no sé si lo han hecho, si lo han llevado a cabo o no, pero te veo volviendo en el futuro, que es lo que yo pregunto. Futuro es lo que pregunto. Pero para entender el presente hay que entender el pasado, para entender el futuro hay que entender el presente, ¿no? Este hombre a mí va acá. Uf. Si te interesan las mujeres, sale una, vibra como alguien seductora, aries, leo, sagitario, sexo, fuerte, ¿no? Pasión, picante, en secreto. Si te interesan los hombres, sale uno importante y hasta dos más. Mujer virgo, viste que soltera, mal aspectada, es todo lo contrario de una virgen, que es virgo el signo de la virgen, ¿no? Bueno, mal aspectado, todo lo contrario. Entonces, los que están solteros puede ser que estén picanteándola por varias circunstancias, por varios lugares, ¿no? Y como dije, los que están solos o solas pueden ir a la casa de un amigo, a una reunión de amigos y conocer a alguien. Bueno, se ve, pero esto es en una casa, no es en un boliche, no es en una fiesta, no es en un bar, en un parque, en una pileta municipal. No, es en un lugar, en una casa. Es en una reunión, en una casa. Los que están en pareja, lo lamento. Acá sí puede ser que hayan atravesado por una región, o ustedes, o se les hicieron a ustedes. Si no, simplemente, a veces la serpiente es celos, a veces es alguien que está ahí observando con malas intenciones también, ¿no? Habría que ver, la lectura habla de amor, así que son celos por una infidelidad o sospechas simplemente, ¿no? Pero se ven muchos celos. Y como te digo, en energía masculina se ve un hombre enamorado, volviendo a la casa, un hombre sosteniendo el hogar, la familia, los afectos. Un hombre afectuoso se ve acá, Virgo. Amor a la familia, de parte de este hombre que sale acá. Pese a que, no sé si es del todo trigo limpio, ¿viste? Acá me gustaría que me lo cuenten. Virgo, mensaje rápido, obviamente, lectura emitida en vivo. Si me ves emitiendo en vivo, conéctate, conéctense, háblenme. Respondo a cambio de donaciones, háblenme por una lectura, amigos. Cinco más te voy a sacar. ¿Qué viene para Virgo? ¿Qué es todo cercano? Cinco, voy a sacar. A ver. ¿Qué es eso? Por Dios. Virgo, futuro cercano. Cinco, a ver. Tenemos una transformación, es inminente, y creo que esta transformación es para este hombre que está saliendo acá, ¿no? Hombre Virgo, si no es... Esto sí, tal vez es otro hombre importantísimo en tu vida, ¿no? Este hombre importante, tal vez es un chisme, como te digo, de un amigo, bueno. Cualquier caos, cosa que haya pasado se vuelve a la armonía familiar, ¿no? A la vivienda, a la casa, a tranqui, a disfrutar de las cuestiones familiares y eso. Han atravesado una situación fuerte, medio grotesca, en un pasado, de desequilibrio, algún problema legal. Puede haber sido también, como te digo, alguien que está ahí sigiloso, sigilosa, en secreto, piensa que nadie se da cuenta. Si se da cuenta, puede ser vos u otra persona, como te digo, este hombre le sale acá, ¿no? Se rompe ya el silencio, definitivamente. Todo esto que estaba moviéndose despacio, posiblemente no se ve... Mirá, yo te podría decir que sale a la luz algo. No, no sale a la luz nada. Sí hay un cambio drástico de actitud de este hombre. Viste, hombre Virgo, si no hablaba, empieza a hablar, si estaba desaparecido, aparece, ¿no? Esas cosas. Pero tenemos una situación de... Yo, en este caso, siento que es un acercamiento lento. Para algunos, después de una traición, pueden tener una reconciliación. Pero esto es con la energía más familiar, reunión familiar. Puede ser encuentro con amigos, con amor, en un viaje, gente de otro lugar, un pequeño desplazamiento, otro barrio, otra ciudad, otro pueblo, gente así, tipo de otros lados, donde todo se va a empezar a dar despacito, paso a paso, se ve todo muy lento, muy gradual, ese movimiento, ¿no? Me preocupa la dicha esa, Virgo. Comentame cómo te resonó a vos, lectura general, obviamente, si querés que te lea, te lo dan a los vivos. Den like, suscríbanse, manden propina. Háblenme para una lectura en serio, Virgo. Os mando un abrazo. Gracias.